Acontecerá. Así nomás. Quisiera hoy mirar, verás el más allá, para saber que le acontecerá. Vicky. ¿Dónde estás? Echale, 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 compadito. Vamos a grabar un lechito. Vamos a crear un lechito. La música de pequeños musicales. ¿Qué te parece? ¿La marchamos? Ya dijiste. De una vez vamos a darle. Tente al marquito para que le demos de una vez. Quisiera hoy mirar, ver hasta el más allá, para saber que me acontecerá. Saber lo que al futuro pasará. Si la voy a olvidar y no sufrir al recordarla otra vez. Si podré un día vencer, la timidez que dejó. Para entregar mi alma y volver a amar como a ella yo la amé. O si acaso seré, un ermitaño tal vez, un loco solitario. Siempre al volverme llanto por quererte. Soy ese triste hombre, que nadie le responde. De la alada en su mente, el nombre y el rostro de ella. De la mujer amada, que no imagina nada. Y sabe que en mi alma, solo por ella soy. Romántico, incurable, de corazón besito. A veces solitario, loco y enamoradizo. De corazón poesio, de fantasía soñada. Deseoso de caricias, con el alma enamorada. Y eso es Conjunto Excavador. Se me escapa de las manos tu amor. Presiento el adiós y temo lo que pasará. Es tan fría tu presencia, mi amor. Se perdió el calor. Te estoy empezando a extrañar. Se me va la vida en pensar y las noches en soñar. Esto es un mal sueño y quiero despertar. Se me escapa la tendencia, mi amor. Se me escapa la tendencia de ti. Tú no eres así. No sé cómo puedes cambiar. Me derrumbas el castillo, mi amor. De un golpe mortal, tan fácil sin titubear. Y yo que te amo. Yo que te amo, amor. Y yo que te amo. Te amo, amor. 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 Gracias.